Lo que tengo lo llevo conmigo De este absurdo camino A veces cuando el sol se va Veniendo de violeta a la esquina del mar Comprendo que nunca tuve nada Y que muy probablemente nunca lo tendré Uuuuh, solo el beso de tu voz en el alma Uuuuh, y el perfume en tu cuerpo a mi alrededor Me siento tan solo No sé en qué dirección correré Como un pájaro raro Que llego al festín de los monos Llévame aire del camino Hasta donde nadie me puede encontrar Llévame aire tibio y azul Y abandóname colgado de tu luz En tu luz, brillante de cuchillo Adivinaré la rosa y el clavel Llévame aire del camino Hasta donde nadie me puede encontrar A veces cuando asoma el sol Llegando de diamantes, la quietud del mar Me doy cuenta de que siempre fue así Siempre estuve solo y siempre lo estaré Uuuuh, cuanta suerte soñando despierto Uuuuh, creo verte entre la multitud En algún lugar, alguien debería escribir Que este mundo nos mató a mi alrededor Que un enorme piedra redonda Me siento tan solo Que no sé en qué dirección correré Como un pájaro raro Que llego al festín de los monos Llévame aire del camino Hasta donde nadie me puede encontrar Llévame aire tibio y azul Y abandóname colgado de tu luz Y en tu luz, brillante de cuchillo Adivinaré la rosa y el clavel Llévame aire del camino Hasta donde nadie me puede encontrar Adivinaré la rosa y el clavel